Soy pueblo, pueblo, soy, candombe balada, en mi mayor, o en re mayor. No escucho a los que dicen que no me arriesgue, que no se puede tampoco. Al que no cree que está en sus manos el porvenir, ni escucho al fracasado, aquel que dice, ya no lo intente, soy pueblo, pueblo, soy. Pueblo, soy, escucho al optimista, al que me incita para seguir. Por cierto, escucho al pueblo que no se rinde hasta morir. Por eso es valeroso y es victorioso, yo sé que sí. Soy pueblo, pueblo, soy, pueblo, soy. Felices si nos critican los que se quedan en un rincón. Aprendo de los que luchan y los que sueñan con lo mejor. Aquellos que avanzan claro, sin importar de duda o temor. Soy pueblo, pueblo, soy pueblo, pueblo, soy. El pueblo que da su vida, pues ama su tierra de corazón. Después de quinientos años, él se ha levantado, ya sin temor. La pacha, hoy nos convoca a defender la desolación. Soy pueblo, pueblo, soy, pueblo, soy. Esa es la idea. La pacha, hoy nos convoca a defender la desolación. Gracias.